En esta administración, los trabajadores tenemos la capacidad de llevarla a cabo. Entonces, nos mantendremos atentos pues ante la mesa de trabajo que se estará dando la próxima semana, perdón, el día 6 lo manejó de febrero, tentativamente. En caso de que no haya respuesta, nosotros ya estaremos creando la próxima semana por parte de la 58 y nosotros empezar a distribuir los trípticos. Después de ahí, vamos a un periodo de 8 días, 15 días, para empezar con la consulta, consultar a los trabajadores realmente qué es lo que quieren, porque no podemos depender de decisiones, de sindicatos, charros que nos representan. Pues telesecundarias igual se manifiestan, no rotundo, no rotundo a la venta, a la subasta de todos los recursos que tiene. Y efectivamente, tal pareciera que al señor gobernador, en coordinación con la junta local, le urge desaparecer los recursos que son de los trabajadores. Desafortunadamente, quienes forman parte de esta junta han actuado de forma nosotros a través de la historia que hemos tenido y lo hemos comentado y lo hemos dicho siempre, han sido parte de una comparsa. Entonces, urge pues que se le dé claridad. Efectivamente, a partir de la reforma que se dio, que nosotros no la autorizamos, nos pasaron por encima a golpes con la policía. Desafortunadamente, esto se dio a pesar de que hubo argumentos, a pesar de que se presentó las demandas, a pesar de que los compañeros, una buena parte de compañeros se ampararon, no procedió el amparo. Pero seguimos en esto, no estamos dispuestos nuevamente. Si es posible hacer los movimientos que tengamos que hacer, que tenemos que realizar, estaremos ahí. Precisamente, nosotros invitamos a la junta, la junta que recapacite, porque al final de cuentas, los únicos afectados con esta reforma ya de cuatro años, lo único que han aplicado es para la clase trabajadora. Jamás se han tocado ellos, jamás se ha tocado la administración que tanto se exigió, que tanto se ha pedido y se viene solicitando en este momento. Las palabras son preocupantes, las palabras del señor gobernador, de que hay que desmenuzar esta reforma, esta ley, lo que corresponde al instituto. No podemos, no podemos seguir así, desmenuzando solamente para perjudicar a la clase trabajadora y a los que menos tienen. Entonces, es necesario que el señor gobernador ya ponga freno a toda esta dilapidación de los recursos que son de los trabajadores. No vemos, no vemos ninguna reingeniería administrativa en lo absoluto. No nos presentan tampoco datos. Entonces, esta auditoría creo que si bien siempre la han puesto a forma, siempre la han puesto a modo, nosotros exigiremos desde nuestra trinchera que se den cuentas claras a la gente trabajadora. No podemos continuar así. De nada sirve que le estemos inyectando los recursos y que nuevamente se venga una reforma y que nos apliquen otros seis para irnos casi hasta el 20. Cuando es un barril sin fondo, cuando vemos que está, esta caja ahora sigue siendo, sigue siendo la caja chica del señor gobernador. Eso es imposible ya. La clase trabajadora no podemos seguir asignando los recursos, los pocos recursos económicos financieros que llegan a las manos con bastante trabajo. Y sí le mando un mensaje a Jorge Miranda que en días pasados burdamente dice que los ladrillos no son de los trabajadores. Todos esos ladrillos se construyeron a base de los ahorros de los trabajadores. Entonces, él como contador, pues le cuadran y lo que tenga que vender para tener liquidez y pagar las pensiones, eso es lo que él representa. Pero sí le hago un llamado a que sea respetuoso con la clase trabajadora y que aligere un poquito su lenguaje porque finalmente él también es cotizante al ICESAC y cuando él se vaya, pues también va a tener una jugosa pensión mínima de 50 mil pesos. Entonces, mesura pues para esas bocas que tratan de disminuir la voz de la clase trabajadora. Sí, solo para concluir, que nos dejen a nosotros la preocupación y es obligación de ellos ocuparse. El gobierno del estado ha desatenido tres puntos centrales, lo reitero. Deuda de Cobáez, gestiones políticas y económicas que no ha cumplido el gobierno del estado, reingeniería del ICESAC, no ha cumplido con eso y está en la ley. Y los invitamos al plan de austeridad. Si atienden esos tres puntos, no es necesario vender, ni ahora ni en 10 años. Que la sociedad entienda lo perverso que hay detrás de esto. Subasta de bienes, donde el que vende compra, se enriquecen otros y nos dejan en la calle. Si atienden esos tres puntos, les aseguro que avanzaremos sustancialmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!